Música 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 Rey, como estamos por aquí estoy viendo tremenda cosecha que tu tienes aquí Joaquín, estamos sembrando aquí el pimiento el pimiento el pimiento es un cultivo que nosotros siempre lo producimos durante todo el año en el huerto es uno de los pimientos es uno de las hortalizas, perdón, el pimiento es una de las hortalizas más importante porque ocupa el segundo lugar entre las hortalizas de mayor importancia económica en Puerto Rico lo procede solamente el tomate, o sea el tomate viene siendo la número uno y luego le sigue el pimiento digo, comercialmente, pero nosotros siempre lo tenemos en el huerto el pimiento pertenece a la familia de la solanácea que es una de las familias más importantes de las hortalizas porque aquí incluye el pimiento el tomate, la berenjena, el ají dulce, la papa son unos cultivares muy importantes dentro de esta familia es bueno mencionar que sembramos dos tipos de pimiento en Puerto Rico sembramos el pimiento tipo cubanel, pimiento de cocinar que es este, que es el alargado y también sembramos el pimiento que es un poco más redondo le conocemos como pimiento morrón, pimiento de rellenar, pimiento campana el bell pepper, hay dos tipos de pimiento, o sea que podemos sembrar en el huerto nosotros sembramos los dos, los dos tipos de pimiento el pimiento pues más o menos como uno de los 60, de 60 a 70 días después de haber sembrado la planta, la plántula, pues entonces nosotros podemos obtener las primeras frutas hay muchas variedades de pimiento que se siembran en Puerto Rico y yo quiero hacer este específico de algo muy importante relacionado con el pimiento hay unas variedades que son de polinización abierta que la más conocida a nivel del mundo del tipo cubanel, el pimiento alargado viene siendo la variedad cubanel en Puerto Rico también se siembra una variedad que es nativa de aquí que se conoce como blanco del país blanco del país es la mejor variedad de pimiento que yo digo que se puede sembrar en Puerto Rico pero tiene un problema, la fruta de esa variedad es pequeña y ha sido sustituida esta variedad por híbridos que se han introducido a Puerto Rico porque paren más y los traemos de Estados Unidos, estoy hablando del Key West, del Biscayne, de la Aruba, del Quilargo esos son híbridos que los agricultores prefieren sobre el cubanel y sobre el blanco del país porque el mercado te exigen una fruta más larga y ya los agricultores se acostumbraron a sembrar híbridos, por lo tanto ya han ido desplazando la variedad cubanel y la variedad blanco del país hay otros como el Marconi, el Red, el Aconcagua, que son de polinización abierta que podemos sembrar en el huerto este que está aquí es Aruba, esto es un híbrido yo siembro híbridos en el huerto también porque la producción es excelente mira esta planta, mira que clase de producción brutal o sea, los pimientos son bastante alargados que pueden medir entre 4 a 8 pulgadas la fruta y pueden tener desde 1 pulgada hasta 1 y media del ancho de la fruta el mercado exige ya esto por eso hemos desplazado el blanco del país pero yo no cambio el blanco del país jamás chon, lo cambio por el híbrido seguro en términos de chavos, pues aquí están los chavos pero en términos de sabor y de aroma y que se tienden a resistir un poquito más las enfermedades y plagas pues vienen siendo el blanco del país y se los lleva todo de hecho, producen más que los híbridos lo que pasa es que como es tan chiquito necesito demasiado de cantidad de frutas para llenar una caja de 25 libras de pimiento que es como se vende el pimiento en Puerto Rico se vende por cajas de 25 libras pero mira este sistema este sistema es el pimiento sembrado en bancos levantados del suelo el banco levantado del suelo me permite un mejor manejo del cultivo fíjate que yo trabajo más cómodo mira que bien se están dando los pimientos aquí o sea que el sistema que estoy empleado aquí pues viene siendo bancos levantados del suelo pero el pimiento yo lo sirvo también en tiesto en el suelo, en goma, en bolsas plásticas pero como tengo estos bancos aquí pues decidí producir el pimiento de esta manera ahora el pimiento tiene algo muy importante que yo quiero que sepan los amigos de Composta PR el pimiento tiene una desventaja y es que a él no le gusta que le muejes mucho la hoja porque si tú le muejas mucho la hoja patocinas una enfermedad que se conoce como la mancha bacteriana que si te fijas es esta mancha que está aquí causada por una bacteria ¿lo ves? si lo puedo es una bacteria que ataca el follaje especialmente durante la temporada de lluvia pues ella se disemina mucho salpica salpica la tierra entonces cuando cuando tú vas a a regar tus plantas de pimiento en el huerto pues no trates de mojarle la hoja porque vas a patocinar estas enfermedades se le echa agua solamente en el suelo hay unos insecticidas perdón unos fungicidas que son para tratar de contragestar un poco la bacteria que se usa mucho el cobre aquí fungicidas que son a base de cobre pues contragestan un poco por lo menos esta enfermedad es un fungicida un bactericida también un bactericida también que pueda venir y controlarte un poco la enfermedad la incidencia otra cosa que yo hago es quito estas hojas de los pimientos todos los días si puedo todas las semanas y saco el foco de infección de aquí y cuando voy a cosechar trato de cosechar que la planta esté seca para que no esté húmeda que yo vaya a moverlo a moverlo de planta en planta y planta en planta pero recuerde si usted está semando pimiento ají dulce en su casa no trate de mojar mucho las hojas del pimiento porque va a tener esta enfermedad que muchas veces se desarrolla en el pimiento y te causa muchos problemas como le dije la marchita es bacteriana esa es la limitación número uno de la producción de pimientos en Puerto Rico esta bacteria así que hay que vergar con cobre y saneamiento como eliminar las hojas y todo eso este y de cosecha o sea de siembra cosecha me dijiste cuánto tiempo de 60 a 70 días desde el trasplante que me gustaría enseñarte ahorita la bandeja de como yo propago el pimiento en bandeja de propagación entonces luego yo la siembro y de ahí 60 a 70 días cojo las primeras frutas pero la planta te va a estar yo le puedo dar comercialmente se le da al pimiento como de 6 a 8 pases comercialmente y después se elimina la siembra usted no la elimine usted quede en el huerto porque a usted no le interesan los pimientos grandes el problema es que siempre todo el mundo quiere las cosas grandes y no necesariamente es así o sea yo puedo extender la vida de mi planta en el huerto porque si yo voy a hacer sofrito que tiene la importancia del tamaño porque si eso va molido ahí entonces yo le puedo sacar en un huerto mucho más provecho a las hortalizas porque mi enfoque no es comercial mi enfoque es de huerto por lo tanto puedo extender la vida del pimiento y aunque se queden pequeñitos así muchas veces tú vas a hacer algo sencillo lo que necesita es un pimiento pequeño seguro sin embargo coge una variedad como esta que tiende a ser bastante grande entonces cuando vienes a ver cortas nada más usaste esto para revoltillo por la mañana de que hiciste revoltillo de huevo entonces tuviste que guardar la mitad en la nevera pues entonces la pregunta mía hubiese cogido uno más pequeño y lo hubiese utilizado completo por eso el blanco del país es una variedad que nosotros tenemos que rescatar y hay agricultores en Puerto Rico que la producen y necesitamos conseguir esa variedad nuevamente para sembrarla en el huerto porque yo por lo menos tengo siembro híbridos en el huerto pero generalmente tengo semillas de polinización abierta para guardar ¿verdad? porque si yo me hago adicto a sembrar híbridos necesito que alguien me venda la semilla y el día que no me venda la semilla no puedo sembrar híbridos seguro y no puedo producir pimiento pero en el caso de las variedades de polinización abierta como te dije ahorita de marconi red de cubanel de blanco del país de aconcagua pues puedo entonces producir la fruta cuando uno cosecha los pimientos que ya se cosechan cuando están firmes cuando están firmes y crujientes cuando tú los aprietas un poco cuando piensan en perder un poco el brillo pues ya hay que están listos para cosechar es importante cosecharlo los grandes ¿verdad? para tratar de que porque hay otras frutas que vienen en camino por ahí que están más pequeñitas y tienen flores si estas frutas están todavía permanentes en la planta pues entonces le van a quitar el desarrollo de las otras pequeñas así que hay que seguir podando cosechándole para que entonces se desarrollen las otras y es un cultivo excelente que se usa para el sofrito criollo ¿verdad? el llamado sofrito criollo de Puerto Rico que incluye ajo, que incluye pimiento, jecao, cilantro, este... de todo el sofrito criollo que lo usamos nosotros para los guisos así que este ejemplar es un cultivo que nosotros la consideramos una hortaliza de verano la sembramos todo el año los agricultores en Puerto Rico le llaman el caiga de las hortalizas porque dicen que siempre que tienen este cultivo en el campo siempre tienen chavo en el bolsillo y ellos producen entre estos híbridos producen entre dos mil, dos mil cuatrocientos, dos mil quinientas cajas por cuerda y cuando eso se pone el precio bueno estás hablando de que puede fluctuar entre diez hasta unos veinte dólares y escasez entonces eso le sacan buena producción y este, te repito, es Aruba pero yo también he sembrado Biscayne, he sembrado Quilargo, he sembrado Kiwes que esa semilla vale muy cara, Sean por ejemplo una libra de pimiento Kiwes ahora mismo que es una de las variedades que más estamos sustituyendo pues en el mercado, sembrándola comercialmente en Puerto Rico vale entre tres mil quinientos a tres mil ochocientos dolares una libra de semilla pero eso te da para... un pote tal y cincuenta mil semillas cincuenta mil semillas aunque ellos te lo venden en pequeños paquetes de cinco mil en envases pero en realidad el pote de semillas que compran los agricultores vale tres mil ochocientos dolares y ellos no compran un pote, ellos compran varios pote porque ellos le van a sacar los chavos y el primer paso yo creo que pagaron los pote de semillas pues mira tu, esta es la primera cosecha que tu vas a hacer aquí si esta es la primera cosecha ya la fruta esta bastante grande estaba esperando la grabación del video para cosechar voy a proceder a cosechar nosotros utilizamos una tijera para cosechar Joaquín, nosotros aunque comercialmente muchas veces los obreros que son muy diestros lo que hacen es que halen el pimiento hacia arriba y entonces lo desprenden de la planta pero muchas veces hay gente que no tiene esa habilidad de saberlos cosechar entonces yo sugiero el uso de una tijera o de una cuchilla para no maltratar la planta y se nos va a ser bien fácil cosechar yo preparo una canastita por aquí que tengo aquí o sea que voy a tratar de cosecharlo recuerda que se usan las frutas las frutas más duras es cuestión de coger el pezón de la fruta de las hortalizas que están más grandes aquí sale una buena producción yo lo siembro a pie y medio entre las plantas la estación experimental dice que la distancia es un pie pero estos híbridos crecen un poco más grande yo considero que eso es una distancia muy pequeña porque la planta va a estar cerca de 5 meses o más en el campo produciéndose hay gente que en la zona sur de Puerto Rico se coge por cubos se paga por cubos porque ellos están cosechando ¿cómo se llama? a puro sol entonces no se puede pagar por hora en el recogido de esta fruta sino que se paga por ajuste por el número de cubos que tú me traigas de pimiento o el número de cubos que yo te pago lo importante es no estropear mucho la planta de pimiento porque ella te va a seguir dando fruta y seguir abonándolo como te dije seguir tratando de controlar un poco la enfermedad para que no se disemije hoy es ideal para la cosecha hoy es ideal porque el seco está seco y el sol ya seco el cocio muchas veces es el que patrocina las enfermedades un montón no, no, no hay producción que eso es los híbridos son buenísimos paren mucho los híbridos paren mucho son muchos chavos que hay en el mercado y todavía faltan Joaquín me salen como dos canastas de esas de adiós hay una que se cayó muchas veces la lluvia también causa el efecto de la caída de la fruta porque moja la parte del pezón de la fruta y causa este daño eso es porque esta forma ovalada del pimiento acumula agua si hay mucha lluvia es detrimental por eso las hortalizas siempre se siembran en los sitios más secos para eso mismo para evitar el daño de la enfermedad causado por la enfermedad por la bacteria porque se disemina con el agua si y también evitar el daño el daño de la fruta bueno pero para el huertero tu coges eso y lo sacas no, el huertero eso comercialmente eso no tiene valor pero aquí esto lo botan si, ahí lo botan coge esto porque si no daña el empaque que tengas el pimiento la verdad que esta una buena producción Joaquín mira esta bueno eso mira esto yo un primer pase todavía puedo seguir sacando fruta pero ya la canasta se llena así que necesito hacer otro corte más ¿verdad? si pimiento de buena calidad no se ve pimiento de buen tamaño wow esta increíble esta firme escuche crujiente si, si crujiente significa que esta hecho si lo cosechas cuando esta un poquito mas blandito pues entonces el pierde humedad bien rápido se ajugan entonces te duran poco el pimiento ajecual es muy perecedero una vez tu lo coseches tienes que usarlo cuando de la mata para la cocina pero si tu lo cosechas muchas veces si no lo mueles entonces pues lo vas a perder ¿sabes por qué? porque el se pone pierde agua y se pone ajugado entonces ya pierde la calidad si, si, si este aquí yo tengo el conjunto tecnológico para la producción de pimiento esto lo desarrolló la estación experimenta agrícola de Puerto Rico un boletín la publicación de 64 excelente excelente conjunto tecnológico para la producción de pimiento tipo cubanel y tipo campana luego cuando se embre el tipo campana pues grabare un solamente un video del campana porque es diferente pero ya usted sabe que pueden sembrar en el huerto los tipos de pimiento si quieres aprender un poquito más sobre sobre ¿verdad? la producción la producción de pimiento coja este conjunto tecnológico que lo puede conseguir aquí en la estación experimenta agrícola del río de piedra que el enfoque es comercial pero también usted aprende datos importantes de la producción de pimiento en Puerto Rico quiero mencionarte Joaquín déjame buscar una bandejita que tengo allí donde están las plántulas de pimiento para que le tomes una foto y veas como nosotros hacemos el semillero de pimiento así que vengo un minutito te espero esa es la plántula ¿verdad? esta es la plántula como la mayoría de las hortalizas que hacemos semillero como siempre hemos nosotros sugerido que haga semilleros primero no haga siembra directa hago semillero de pimiento que después llevo posteriormente al lugar de producción en este caso tengo pimiento mojón que es esta planta que está aquí ¿verdad? ella está lista para llevar al fil y el pimiento de cocina el que viene siendo este ¿verdad? aquí está y aquí tenemos las dos aquí ¿ok? y está listo así que lleve el pimiento al vuelto es uno de los cultivares que un boricua no debe dejar de tener en su hogar y es bien fácil de producir seguro y produce tremendo en verdad hay que conseguir esa variedad de polinización abierta porque nosotros nos hemos buscando lo grande buscando lo grande buscar el chiquito que es mejor eso mismo pero como ustedes lo están llevando por otra juta pues entonces eso está eso está su discreción mira Rey muchas gracias agradecemos nuevamente por tu conocimiento la gente estos videos van a salir todavía hay varios por ahí que tengo pero vienen así que le pedimos a la gente que se suscriba que nos siga en Facebook Instagram y por supuesto aquí en YouTube este y vamos a ver como seguimos creciendo agradecido siempre este para que la gente tome responsabilidad propia y siembre su propia comida eso es lo importante que comas fresco y saludable eso es lo que queremos ¿está bien? pues dale muchas gracias nos esperamos en el próximo seguro ¡Adiós!